Más él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados Él murió por ti, clavado en una cruz, por si no lo sabía, su nombre es Jesús Lo hizo por amor, no le importó, él te ama tanto que por ti su vida dio Él pagó tu vida a precio de sangre, nunca escatimó porque su amor por ti es muy grande Llevado al matadero, como un noble cordero, clavado en un madero Y ni siquiera dijo un pero abofeteado, y también fue humillado Y cuando estaba clavado, con una firme lanza a su costado traspasaron Todo pecado, en la cruz quedó pagado Cuando por él llegaron los soldados, se entregó sin medida Él murió por ti, así calábale con las manos, con tus pies y con tu vida Dime qué esperas, si de todas formas has visto su mano extendida No esperes el escarmiento, a que pierdas alguien de tu familia o una parte de tu cuerpo Búscalo, síguele el rastro, es tiempo de buscar su rostro El pecado ya se fue, muy atrás yo lo dejé, él cambió mi parecer Y sin merecer, él sanó mi padecer Vente te invito, para que contigo también lo pueda hacer Tengo para ti una solución, pa' que te alejes del camino de la perdición Yo vivía en el mundo como tú, alejado, ignorando lo que hizo por mí en esa cruz Mi familia me decía que dejara las pandillas, pero no podía porque eran parte de mi vida Yo recuerdo que hasta mi madre hasta lloraba, pero a mí ni sus lágrimas me importaban Hasta que un día me hablaron de Jesús, en mi corazón nace un rayo de luz Déjame decirte una cosa, que en esta vida es muy hermosa Muerte, vida, resurrección, pecado, perdón, restauración, vida eterna Jesús te ofrece si lo aceptas en tu corazón Recibe la gracia, recibe misericordia, recibe el perdón como prueba de su amor Jesús te ama y no quiere que te pierdas Murió por ti, para darte vida eterna Dolor, quebranto, humillaciones, falsas acusaciones Escupido, abofeteado, golpeado, su carne rasgada Su rostro desfigurado, en una cruz clavado Al tercer día, resucitado, con poder y gloria La muerte venció, el pago, el precio, por nuestros pecados Vida eterna, Jesús te ofrece una nueva oportunidad Su sangre nos limpa y purifica, tuya es la decisión Recibe sus rechazas, esta invitación De aceptar a Cristo, en tu corazón Culpable, pero eso era en el pasado Antes que por mi Jesús fuera crucificado Ahora las cosas cambiaron Yo soy nueva criatura, ahora vivo para Cristo Y mi vida es fritura En otras palabras, ya no vivo yo Vivo para servirle y le sirvo con mi flow Así como Isaías, a mí profetizó Viene el Mesías para salvarte, bro No hay otro camino para que tú lo sepas Jesús es fiel amigo y para que se trepa Una vida eterna y para que no se pierda Jesús está a la puerta porque Él es la respuesta En doce barras simplifico el sacrificio de cruz Y al tercer día dejó vacío el ataúd Mostrando su amor eterno sin abrir su boca Pero con su voz, mover una roca Qué cosa tan épica que tus neuronas chocan La ciencia derroca, el poder divino Muchas naciones se asombraron cuando vieron Sus prodigios reyes, enmudecieron porque vieron Lo que nunca fue contado, entendieron Lo que nunca habían oído Verlo muerto con impío, sepultado como rico En Dios resucitado Cumpliéndose lo que ya estaba escrito Tus dolencias y pecados Él llevó Por ti se entregó O en la cruz del Calvario Él murió Y a los tres días de su muerte Él resucitó Él en todo fue tentado y toda tentación venció O experimentó quebranto, Él tres veces santo Él me dio vida nueva y del suelo Él me levanta Y quiere hacerlo contigo De su poder soy testigo En el mundo ya no me indigo O en su nombre te bendigo Hoy somos nuevas criaturas Nos dio un nuevo comienzo Nacimos de nuevo y solo en amor pienso Pues antes arriesgaba mi vida por un barrio Jesús murió por mí, muero por eso es necesario Muy fuerte, vida, resurrección Pecado, perdón, restauración Vida eterna, Jesús te ofrece si lo aceptas En tu corazón, recibe la gracia Recibe misericordia Recibe el perdón como prueba de su amor Jesús te ama y no quiere que te pierdas Murió por ti para darte vida eterna Como cordero fue llevado al matadero Pero con un objetivo claro en su mente Salvar al mundo entero del último hasta el primero Derramando toda su vida hasta la muerte Despojado de su ropa y golpeado con mucha fuerza Y una corona de espina colocada en su cabeza Se mantuvo hasta el final fuerte y con firmeza Cargando mis pecados y llevando mis flaquezas Hermoso fue lo que hizo Cristo en aquel calvario Dando su vida para el perdón de nuestros pecados Y que la humanidad viva por la eternidad Por la sangre que Jesús en la cruz ha derramado Cada de los discípulos que fue incomprendido Jesús de Nazaret en completa soledad tiene el abandono Pero que paso que Judas lo fue traicionando No puede faltar cuando Pedro lo fue negando Gente poderosa que lo estaba persiguiendo Fueron los verdugos, lo humillaron y lo estaban torturando Lo montan al madero y lo abrieron ya de sus brazos Cada una de sus manos clavaron filo a sus clavos Le juntaron sus pies y le fueron traspasados Y es por eso que Cristo ya pagó muy alto precio Él ya murió por ti, ya sabes, la cruz del calvario LG Pilar Y cayó la bendición, Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del calvario Él demostraba su gran amor por todas las almas Jesucristo da la vida eterna Él transforma, levanta en Isaías 53 Se habla acerca de un gran rey que venció a la muerte Y resucitó, mi Cristo a ti te está llamando Escucha la palabra que viene desde el cielo En Romanos 5.8 dice la palabra Amar Dios muestra su amor para cada uno de nosotros Muerte, vida, resurrección Pecado, perdón, restauración, vida eterna Jesús te ofrece si lo aceptas en tu corazón Recibe la gracia, recibe misericordia Recibe el perdón como prueba de su amor Jesús te ama y no quiere que te pierdas Murió por ti para darte vida eterna El apostólico Antonio Soto Engie Pila El cristianero GBL Jonathan Aibar Verónica en los coros Elino David Gerardo González Impacto Rappers Talento de Tijuana, bro Él murió por ti 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 Él murió por ti